Arranca el encuentro de Rubén Alfaro, viene el remate, Tiro Torres, y la pelota, muere esa mano del portero, Euris Castilla. Atleti Cuari por el momento está domiéndose la pelota, pero no sirve para poner, siempre le contó Juan Carranza, Carranza, va a mirar el melco Carranza, combinación perfecta, ahí está, juega para el 8, arranca suensor Medina, Medina remata, la pelota. Ciro a Ciro, se mantiene el marcador, va a venir el disparo de Oveso, remata, tira, ahí está, campo, mancita la pelota, más comentarios en la voz de Anderson Castillo. Juega para Johnny Oveso, Oveso, ahí está Oveso por el circuito Medina, para el capitán, puede sacar remata, no se anima por el momento, siempre le contó Juan Carranza, Ferreira, por la banda derecha, aún no sirve para mediar otra vez, por el circuito Medina, buscando para el 10, arranca más Kevin Russell, Cuidado con Kevin, fuerza del remate, no se anima Juan Carranza, Juan Carranza, rodilla de la cancha, cuidado, esos no me gusta perder a la Michelle, viene el remate, la pelota. Goles son amores, no las bonitas tocadas, nene, adelante. Cansa, cuando uno se aproxima a Anderson, al área grande, chicas, no hay nada que discutir, tiene que en el barco disparar. Toro, remata, cuidado, al parecer se apresuró, ni que tunche este toro. Rápido, le venía el disparo de Medina, remata, tiró, golpe de cabeza de Torras y de Beto Gamarra. Qué letales, ¿no? Sigue el fútbol, salió de mala manera, remite la pelota. Pronto de la pelota, Medina, y no remata, zona de apremio, cuidado, puede venir, y la pelota. ¿Dónde está la zona? Comenzó, juega para el 21, por la banda derecha, puede levantar centro, no se anima por el momento a Miguel Barragaña. Otra vez un hizo, pero para quién, San Andrés Lunto, mire el marco, va a rematar, va a rematar, zona de apremio, y la pelota. Y un disparo arriba, la pelota, si hay bien Atlético, puede venir, Aguero, y Casillas. Tierra del círculo de Manantiales, el campeón de la provincia de Bari, bonito en tu cara. Si viene por el sector neto, que ahí está en Vargas, sigue Vargas. Cámbiate la pelota, Vargas, sigue Vargas. Esto, Vargas, sí, me gustó la jugada, viene con todo el número 14, Cristian Chávez, sigue Chávez, Chávez, va a rematar, remata Chávez, tiró la pelota. Vargas, el soberbio disparo de corta distancia de Vargas, Vargas, va a luarte este Vargas, Anderson. Muy bueno, pero el Mosco no tiene que subir muy adelante, porque está haciendo una dupla perfecta con el Beto. ¡Vamos a ver, Anderson! Se viene el runto. Vargas, va a rematar, 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 va a rematar. Gol, de San Andrés de runto, deseamos hacer rata, una jugada de medida de larga distancia, remataba, de perfil izquierdo. Y nada pudo evitar, Eddie Campos, de San Andrés de runto, golazo de San Marcos, comenta Anderson. No pudieron por arriba. Para la próxima ocasión, gracias a nuestro amigo Rodrigo, de Vaso de Leche, de la entidad municipal de Cajay, viene el disparo. Arriba la pelota, golpe de cabeza, gol. ¡Banderín en alto! Antes había bandera en alto. En el momento va a ingresar, brincha la pelota, Juan Carranza para el cuello rojo, viene el remate, Sonda de Apremio, sale, gol fin de cabeza. Y la pelota, Campos. Va a venir el disparo de la zurda perfecta, toma distancia, viene el remate, tira. ¡La pelota! Sacando chispas, otra vez allá. Mosco, se le roba la pelota a Tosco Torres, ahora sí, viene con todo Fideo, arranca Fideo, va a mirar el barco, remate de Fideo, pase para el Toro, Toro, no pudo ser. Llegan más policías y los veedores, por favor, las cámaras, a lo que hacen problemas, hay que sesionarlos, pero más no, a los estadios, el estadio no tiene nada que ver. Un ratito, Nelson, viene a mirar el barco, remata, ¡Campos! Por el momento, la figura del partido. A la provincia de Guaria, partido abierto, uno no es nada, estimado. Correa la pelota, una pasa el peligro, ¡Campos, gol! ¡Gol! Regalo prácticamente del portero de Atlético, simplemente la vio pasar esa pelota y terminó Anderson, inflando las vallas del portero de Eric Campoblás. Alguien digo, con 2 a 0 está contento la provincia de Guaria, porque no se vino 5 o 6, se vino 2.